Vamos a viajar a Bélgica porque así se disputó la Copa del Mundo y la tenemos del otro lado la ganadora de la medalla dorada, la ciclista paralímpica, Mariela Delgado, quien ya está aquí en ADN Deportivo. Mariela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por este contacto. Mi nombre es Nacho Genovar. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. ¿Todo bien? Sí, todo bien, perdón la espera, la despreligión, pero bueno, hoy acabo de llegar de viaje y se suma todo. Quedate tranquila, Mariela, ¿ya estás acá en Argentina? Sí, ya estoy acá en el Senado, justamente estoy en mi pieza, no me quedó tiempo para salir a otro lado, conectarme mejor, así que espero que funcione acá en el Senado. Sí, se escucha, bien, bien, bien. Imagino que ha sido una semana de muchas emociones para vos en lo personal, ¿no? Sí, fueron dos semanas que estuvimos fuera. Fuimos... Sí, pero sobre todo esta última que ya consiguió. Pero bueno, fuimos... Sí, en la prueba de pelotón de ruta. Competí en dos pruebas contra el reloj individual y la última que fue el domingo, la de pelotón. En esa es la que gané. Exacto, bien. Las sensaciones, te decía, de esta obtención para vos en lo personal, ¿cómo ha sido? Imagino que fuiste para eso y lo terminaste consiguiendo. ¿El balance es positivo? Imagínate, sí, seguramente positivo. Sí, muchas sensaciones, la verdad. Bueno, un poco lo que, como me expresé ahí, cuando lo publiqué hoy recién, porque imagínate, fue como una liberación, porque... Bueno, si bien esto es recién el principio del inicio de las competencias, de todo lo que se fue cortando por la pandemia, así que esto es el principio de lo que se viene más difícil y más fuerte en camino a los meses que quedan. Pero arrancar así, porque uno estaba preparándose sin tener ese rol internacional, esa participación, saber dónde estábamos parados y volver a competir con las rivales que me voy a encontrar y, bueno, poder conseguir este resultado y corroborar que venimos bien, que venimos preparándonos bien, así que sumamente importante. Y, como todos, viste, fue una etapa muy complicada, como para mí, como para todos mis compañeros deportistas, mantenernos. Yo, por ejemplo, vivo en el Senar y el año pasado, cuando se cerró, nada, muchos cambios, me tuve que adaptar muchísimo, preparándome en distintas partes, todo para mantenerme, ¿no?, en pie. Porque, mientras los juegos estaban en pie, yo me tenía que mantener en pie, como todos, me imagino, y tratar de no, de no, ¿cómo se dice?, de no bajarle la guardia, ¿no? Mariela, ¿cómo te va, Mariela? Chita, la dueña te saluda, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, bueno, me alegro. Imagino que fue toda una experiencia, también, volver a competir, luego de lo que tiene que ver con el parate, con todo lo que pasó en el medio, imagino que fueron con intenciones de sumar puntos de cara a lo que viene, que son los Juegos Olímpicos, ¿no?, y también con una competencia, si mal no recuerdo, en Portugal, a la vuelta de la esquina. Bueno, estábamos, esta vez estábamos en la... A ver si te podemos recuperar, Mariela, que se tildó la conexión, o no puede pasar. Como dice Ariel, estamos en la nueva normalidad. La nueva normalidad. A ver, ahí te recuperamos, Mariela, a ver. No, no sé si me escucharon, que esta vez fue en Bélgica, mundiales del mes que viene, Portugal. Claro, por eso, a eso apuntaba. Primero, el hecho de volver a lo que tiene que ver con la competición en Bélgica, y después también, obviamente, si bien lo podés celebrar, lo podés disfrutar, tenés una competencia en Portugal a la vuelta de la esquina, y con el objetivo de los Juegos Paralímpicos, ahí a la vuelta de la esquina también. Sí, tal cual, es lo que decía, o sea, si bien disfrutando mientras se puede, pero hay que volver al trabajo uno, porque se viene todo seguido, en dos semanas creo, o tres semanas viajamos de vuelta, y nada, el mundial es una competencia mucho más fuerte que es una Copa del Mundo, y es la última prueba internacional antes de los Juegos. Bueno, ahí se cerraría la clasificación. En términos de organización, ¿cómo están en las competencias internacionales los protocolos? ¿Son muy estrictos? ¿Tienen cronogramas bastante estrictos, justamente? Sí, mira, nosotros nos fuimos encontrando, enterando a medida que fuimos yéndonos, pero tuvimos muchas complicaciones, pues decía, hasta no estar en la raya de salida, yo no quería dar declaraciones, porque hasta no estar compitiendo no puedo decir nada, porque era, primero, poder viajar. Primero, que el hisopado que había que hacerse el 72 horas antes te dé negativo, después subir al avión, después llegar allá, el hisopado cuando llegué, que te dé negativo, el hisopado el día de la carrera, que te dé negativo, y hasta finalmente competir. No, esto, no, no, todo muy complicado, muy complicado, casi no viajamos nosotros porque ese día, por eso son internas, ¿no? Pero ese día que estábamos ya para hacer el check-in, nos dice la horolínea que nosotros teníamos una conexión en Amsterdam, que en Amsterdam no podíamos entrar. Dicen, ¿cómo no podemos entrar? Decía, si solamente estamos en tránsito. No, pues venía un país de riesgo, qué sé yo, entonces nada, se empezaron a comunicar con el aeropuerto de Amsterdam, para que nos dejaran pasar hasta que una hora y media antes de que cerraran las puertas, recién nos hicieron el check-in. Nada, y nosotros con las cajas de vis y todo, que tenemos para despachar. Así que fue desde que salimos hasta que llegamos cortando clavos. Me imagino, me imagino. Y en lo que es la preparación, en la previa a esta competencia en Bélgica, ¿qué es lo que hubo que trabajar más? ¿La mente o el cuerpo? Porque, sí, es cierto, es todo prueba física, pero imagino que lo que es la mente para todas estas contingencias para las cuales nunca estuvimos preparados antes, lleva también un trabajo extra, ¿no? Desde lo anímico, desde todo. Tal cual. En mi caso personal, la mente. Si bien me he preparado bien, me estamos haciendo las cosas bien, pero es lo que yo decía, en estas situaciones uno puede estar preparado físicamente, pero hay muchas cosas que están fuera del control de uno que te pueden dejar fuera de la competencia. Si bien, esto de la pandemia, del COVID, y después, bueno, cuestiones de suerte también que te pueden pasar en competencia, pero nada, aunque uno haya hecho las cosas y nada te garantiza, ¿no? Estar ahí. Así que, en mi caso personal, principalmente la mente. Después de más de un año, ¿no? De estar sin competir y volver a tener esa sensación, volver a encontrarse en ese lugar de estar a nivel internacional, requiere un trabajo. Bueno, yo igualmente tengo a mi psicóloga acá del Senar, Lorena Gavicio, que ha sido fundamental para mí, viene trabajando conmigo hace año, pero en estas situaciones, como te digo, hubo que hacer mucho trabajo para poder estar donde estamos, ¿no? Mariela, porque no me quedó del todo claro, justo también hubo un problemita de conexión. Vos, en Bélgica, entonces, esto que competiste en estos días, ¿no fue la Copa del Mundo? Sí, fue la Copa del Mundo. Ah, sí. El Mundial es el que viene en Portugal. Sí, mirá, te explico. Nosotros siempre, bueno, creo que también ciclismo o élite, son tres Copas del Mundo que se hacen que son puntuables, y un Mundial en el año. Hasta ahora es así, parece que va a cambiar a partir, no sé, 2023, pero de esas tres Copas solamente una quedó en pie, que es esta, la de Bélgica. Las otras ya se suspendieron. Y después viene, esta es Copa del Mundo y el otro es Campeonato Mundial. El Campeonato Mundial suma mucho más puntos. Creo que el triple punto es lo que suma una Copa. Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. Entonces, ahí quedó aclarada la duda. Sí, porque a muchos me decían Campeona Mundial, y la aclaraba, es de, no es Mundial. Claro, está cual, está cual, totalmente bueno. Buenísimo, buenísimo, entonces para aclarar y disipar las dudas. Mencionaste que trabajás con psicóloga, Mariela, ¿qué tan importante crees el apoyo de profesionales, más allá de lo estrictamente deportivo, que también ayuda? Mirá, yo te voy a hablar desde mi experiencia y desde mi mirada. Para mí es fundamental. Yo al menos me manejo mucho así, siempre ante la consulta de un profesional. La psicóloga Lorena es psicóloga deportiva, y bueno, aparte tengo nutricionista deportivo, Luciano Ospela, que es muy conocido también, que trabaja en hockey y en fútbol. Y siempre nosotros que nos manejamos también con estrictos controles y todo eso, también es muy importante manejarse con profesionales del deporte, ¿no? Cuando uno está enfermo, tiene que hacer algún tratamiento, se siente mal. Y bueno, yo también que estuve con COVID, el seguimiento de los médicos del Senado, para la vuelta, para que esté todo bien. Entonces, para mí es fundamental. Yo al menos le doy mucha pelota a los que son los profesionales del deporte. Por ahí soy un poco más pesadita con eso, pero siempre estoy ahí preguntando, atenta. Prefiero preguntar antes que mandarme una o quedarme con la duda. Por ahí rompe con las preguntas cuando le hablo a ellos. Está muy bien, está buenísimo. Está buenísimo. Y de cara a lo que va a ser el campeonato mundial, ¿con qué sensaciones te quedaste? ¿Crees que podés volver a repetir una buena actuación como la de Bélgica, teniendo en cuenta que son más puntos? Ahí va, hay que poner un poquito más. Es exigente, Canuso, Mariela, es exigente. Mirá, yo siempre fui más por ahí reservada en la previa, en mis declaraciones previa, porque trato de ser cautelosa, porque uno no sabe más en estas situaciones que estamos, pero yo me siento bien, pero nada, hay muchas cosas que... No sé, hay que estar en el momento en la carrera. Cada carrera es distinta, se plantea distinto, y no siempre uno está de la misma manera, ¿no? El terreno también, nosotros viste que el ciclismo de ruta varía en los terrenos, ¿no? Los circuitos, también eso es muy... Eso hace también que cambien, también las situaciones de carrera, ¿no? Y en el campeonato mundial me imagino que va a haber muchos más de corredoras, muchas de las más fuertes, que por ahí no todos estuvieron en esta Copa del Mundo, que imagino que las más fuertes van a estar. Así que, nada, va a ser mucho más difícil, pero yo creo que venimos bien, hay que estar... No sé, hay que estar en el lugar ahí, en ese momento. Mariel, muchos éxitos para lo que se viene, como te decía Santi, ojalá que salga todo bien, como ha salido en esta Copa del Mundo, estaremos aquí para difundir toda la información, y a la vuelta seguramente para charlar unos minutos más. Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, por estar atentos, y bueno, difundir el ciclismo, el ciclismo adaptado, la verdad que hace falta mucha difusión, ¿no? Para que sepan que existimos, ¿no? El deporte adaptado a nivel de alto rendimiento. Encantar con nosotros para eso, para la difusión. Gracias. Un abrazo.